Loca, felicitaciones. Corriste una de las finales más difíciles de todo el día. ¿Cómo te sentiste? Muy bien. Contento por haber ganado. También sentí que era una final muy difícil. Todos corrieron muy bien. No sabía quién iba a ganar o quién iba a perder, pero... Quien ganara iba a ser el que mejor corrió esa final. Ahora, se te vio muy bien, muy rápido, en la tabla muy fluido, pero no agarraste muchas olas. Escogiste, creo, cuatro o cinco olas en total. Lo que me dice mi papá es... No te tienes que escoger tantas olas, sino tienes que escogerte buenas olas. Mientras mejor olas escojas, y mejor las corras, más puntajes te dan. Solo te cuentan dos olas, escójalas bien para ganar. Bueno, tu estrategia te sirvió. ¿Qué tal te ha parecido todo el campeonato, todo el evento? Muy bien, muy bien organizado. El ejercicio en season, el mujeres bueno, el towat, el contra, el divertido, y las series difíciles. ¿Qué tal la carrera de la Eros? ¿La viste? No la vi, yo estaba corriendo a la derecha, al otro lado. Muy bien, no... Sí, la vi con la fusta, ganó la Morini, creo. Ahora, ¿quiénes quieres agradecer por tu victoria? A Titi, que me da un montón, a mi papá, a Crick Silver, a Volcándidos, a Edris, y soy Nautix. Felicitaciones, chato.